qué tal amigos de gloop bienvenidos al resumen semanal de la voz kids antes de comenzar este vídeo te pido que te suscribas y le des clic a la campanita para que así cada que subamos un nuevo vídeo youtube te notifica y no te pierdas absolutamente de nada comenzamos con que uno de los realities favoritos de este año sin duda será la voz kids y los coaches de esta temporada se están dando con todo con tal de que sus pilos sean los ganadores esta semana vimos a los cuatro coaches belinda maría jose camilo mao y rick disputándose las voces con mayor talento las niñas y los niños que mostraron mayor talento fueron a alexandra maría a interpretar una de las canciones más famosas del cantante sebastián yatra quien ha colaborado en algunas canciones con mao y rick hijos de ricardo montaner el talento de alexandra provocó que los cuatro coaches voltearan sus sillas lo que dio pie a una divertida disputa pues todos la querían en su equipo mao y rick hicieron una videollamada con sebastián yatra para contactarla con alexandra en la conversación el colombiano le dijo que la mejor opción eran los hijos de ricardo montaner sin desacreditar a los otros coaches pero confesó que ellos fueron quienes le llamaron antes de anunciar que se iba con mao y rick la pequeña volteó a ver a camilo pues aseguró que era su principal opción pero los venezolanos la convencieron con el gran detalle de la videollamada por otra parte azul ramírez se fue con belinda content me de bruno mars fue el tema que azul cantó a la perfección y que dejó a todos boquiabiertos por el nivel de afinación que tiene apenas a sus 10 años obviamente hizo voltear la silla a todos los coaches de la voz kids y finalmente uno de los momentos que más le gustó a los seguidores del programa fue cuando randy ortiz despierta los celos de belinda por cristian odal al pequeño randy ortiz de 11 años quien al cantar mi enemigo era el amor logró llamar la atención de todos los coaches haciendo que todos voltearán su silla el originario de chihuahua se declaró abiertamente fanático de cristian odal por ello terminó eligiendo belinda como coach tras la decisión belinda confesó que todos los pequeños que cantan regional mexicano se han ido con ella por su noviazgo con el intérprete de dime como quiera